Vamos con el cirujano de la mente, que no han pedido el dolor. ¿Puede ser? Vámonos a la mesa. ¡Arriba a esas palmas! ¡Vamos! ¡Ale! Yo soy tan pobre, hoy voy a escuchar Y nadie se acercó a mi pobre cancho Para ver si es que tengo que comer Al verme cuando sí chocó mi gato Yo lucho por mi mujer y mis hijos Y ustedes me juzgan atentamente Defienden a los gordos de allá arriba En soltar a nadie abajo fácilmente Yo sé de los que tienen que apoyarme No han aprendido nada todavía Espero que mis hijos sean grandes Y cambien a esta sociedad perdida Yo quiera no sea demasiado tarde Y que sus hijos no sean más tan a su podrida Y piense que si hubiera aquí trabajo No andaría cirujano por la vida ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale chaván! ¡Ale! ¡Ale! y el blanco de la policía, te miran como santo de otro oposo, y muchas veces hasta se dan el lujo, te están tan ricos y fueran odiosos. Es triste cuando algunos están queridos, se me hizo al lado cuando yo pasaba, y a mí quien va a decirme lo que busco, cuando a mí ninguno me da nada. De ustedes los que tienen que apoyarme, no han aprendido nada todavía, espero que mis hijos sean grandes y cambien a esta sociedad reunida. Dios quiera no ser demasiado tarde, y que sus hijos no sean más a la pobredad, y piensen que si hubiera aquí trabajo, no andaría cirugleando por la vida. Y piensen que si hubiera aquí trabajo, no andaría cirugleando por la vida. ¡Gracias!